Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el reporte diario de mercado del jueves. Estas son las noticias financieras de hoy. Las acciones de Estados Unidos tuvieron dificultades para generar ganancias conforme las acciones de SHIPS recibieron un golpe por la advertencia de ganancias de Samsung y la caída de las acciones de finanzas. La libra perdió un medio por ciento en la última sesión, eliminando ganancias previas, a pesar de un salto sorprendente en el HPI Halifax británico. Apple probablemente sacará modelos de iPhone de sus tiendas alemanas después de que Qualcomm dijera que pondrá en práctica la prohibición solicitada por un tribunal. Bitcoin ha ganado 0,2% en la última sesión. Las estocásticas RCI siguen negativas. El par libra dólar ha perdido 0,4% en la última sesión. El ROC da una señal negativa. El par ausidólar ha perdido 0,1% en la última sesión. Las estocásticas ofrecen una señal positiva. El par dólar yen se opera lateralmente en la última sesión. El ADX se mantiene en área negativa. Las ventas de nuevas viviendas Estados Unidos serán publicadas a las 15 GMT. Las ventas minoristas entre iguales BRC del RU a las 0,1 GMT. El índice de coincidencia de Japón a las 5 GMT. Las solicitudes de ayuda inicial por desempleo de Estados Unidos a las 13,30 GMT. Los permisos de construcción canadienses a las 13,30 GMT. Y los cambios en los inventarios de gas natural de EIA de Estados Unidos a las 15,30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.